Esta era la señal inequívoca. La feria comenzaba en Mora. El día grande de las fiestas era el domingo y por eso el consejero de presidencia y portavoz del gobierno regional, Leandro Esteban, acudió a la localidad para acompañar a los vecinos a lo largo de la procesión del Santísimo Cristo de la Veracruz. Pero retrocedamos unas horas en el tiempo. El comienzo no oficial de la feria era el recorrido de gigantes y cabezudos. Y los más emocionados, los niños, que cada año perfeccionan su técnica para escapar de estas marionetas gigantes. Veo muchísima gente también de fuera, gente de Mora que vive fuera y que se ha acercado aquí estos días para estar con nosotros. Nos espera una semana grande, una semana de mucho trajín, de mucha fiesta, de mucha feria. Y yo quiero decir a mis vecinos que se vuelquen. Espero que esta semana salgamos todos a la calle, disfrutemos de las ferias del ayuntamiento. Hemos hecho un festejo pensando en ellos, pensando en todas las morachos y las morallas, en mayores, jóvenes. Ya el día 15 del Cristo pudo recorrer las calles de Mora como lleva haciendo desde hace 500 años. Durante el resto de la semana, deportes, exposiciones, baile, música, dianas, vaquillas. Además, un festejo hecho por los vecinos y en el que destaca el concierto de Melendi. Entonces, el festejo realmente también nos han dado muchas ideas. Ellos, las ideas de las vaquillas floridas que nos dio la gente. Este año, como bien dices, tenemos el concierto de Melendi. Yo me comprometí y lo hice en el escrito, en el programa electoral, de que Mora estuviera a la altura de las grandes capitales, de los grandes pueblos de España y tuvieran los jóvenes ese concierto que siempre merecen. Las entradas se están vendiendo a la velocidad de la luz y parece que la cita será multitudinaria.